¡Ok, ok, ok, ok! ¡Directamente del Pacífico colombiano! ¡Rovidida! ¡Puedo arriba, puedo arriba, puedo arriba, puedo arriba, puedo arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Di arriba! ¡Ya no vuelvas! Ya no pasa nada... Ya no quiero verte monta... Quiero ver mi luerta llena... Quiero ver la fiesta llena, tiene muchos conciertos... ¿Vacаются de carta? ¿Qué te dice? Lo que dice, brindle, brindle... ¡Di negro muchas gatadas! ¿Qué es lo que tú quieras? Mi cartera son tuyas cuando quieras... pero si tu quédate la fiesta la fiesta 1,1,1,1 hoy esto está rico, está bien rico, rico abrazo está delicioso que duelen a los envidiosos que es lo que suene me siento fiestao aquí todo estamos chupados porque te marco el tiempo y ocupados hasta los caras los tengo cruzados me he cruzado llego el pinguete con el combate llego el diciembre con los juguetes saquen la maraca rompen las garrafas cuando pongo loco estoy loco, estamos loco tu estas loco que tu quieres, que tu quieres, pa ti soy santa mi amor llego el juguete mayor rico, rico, rico rico, rico, rico que se hace este pincho se lo diga con tu fiesta que yo ha visto y si alguien le pregunta me ha visto me busqué a un recinto de ti no me dejes yo te explico a una fiesta con el diario jesucristo por aquí hoy día me matamos los jesucristos ay oye mi hijo ay que empellao aquí estamos todos bien quietao a su caca por el cantao y el cuento en cuanto te sonquenao pero se juntaron los pulitos del sueño de la vida del verano y de los sueños está lleno esta noche con lo mio me penano guapado wikiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!